La ley de medicamentos entró en vigencia este día, hecho que significa medicamentos más baratos y de calidad. Así lo asegura el director del Hospital San Pedro, quien dice que las reducciones llegarán en algunos casos hasta en un 50%. Esta ley de medicamentos es un logro de la gente, por decirlo así, porque va a traerle como mucho, entre otros beneficios, lo que siempre se ha esperado que se tenga y es una disminución en cuanto a la adquisición de todos estos productos. Porque precisamente este día estaba viendo un reportaje que hace un periódico de mayor circulación, que el precio que tenía era de 8 y fracciones, y ya con la viñeta modificada del mismo medicamento, que es un medicamento genérico y básico, la nueva viñeta ya le estampa de 4 o 15. Entonces, es una reducción del 50% en cuanto a ese medicamento, la mucicilina, que es un medicamento básico y que hoy ya se va a tener a un menor precio. Según este doctor, no habrá desabastecimiento de medicamentos en las farmacias, ya que por cada medicamento de marca hay cerca de 10 medicamentos genéricos. Es que sí, el medicamento sí está. Lo que resulta es que hoy, ante esta situación, ya queda descubierto el hecho de que los medicamentos de marca están a un 100%, un 150% más de costo del que actualmente tienen los medicamentos. Entonces, lo que están aduciendo las empresas en estos momentos es que no van a sacar con la venta ya regulada a un precio que correspondería, según los precios de referencia a nivel centroamericano, que no van a sacar los costos de producción, de pago de impuestos, etc. Y en otros países sí lo están vendiendo con el mismo precio. Lo que sí le preocupa es que aumente la demanda de pacientes en la red hospitalaria, ya que los salvadoreños, al no encontrar algunos medicamentos específicos, es posible que visiten los hospitales para tener acceso a su medicina. Lo que resulta es que han estado exsanguinando a la gente, vendiéndoles productos, medicamentos caros, y hoy que se les regula, se retiran del mercado, o sea que van a hacer doble afectación a la población. Primero, se los vendían caros y hoy que los regulan para ponerle un precio adecuado, se retiran porque ya no les van a generar las mismas ganancias que anteriormente les ganan. O sea, es un conflicto de intereses que las empresas tienen porque ya no van a generar las mismas ganancias, aduciendo situaciones que no son ciertas. La ley de medicamentos entró en vigencia este día y por mandato legal a farmacias están obligadas a reetiquetar sus medicamentos. De lo contrario, están expuestas a una sanción por parte de la dirección general. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.